La tarde de este viernes, un hombre joven fue víctima de un atentado a balazos cuando caminaba en las calles de la colonia Francisco Villa, en la ciudad de Jacona. Hasta el momento, dicho municipio suma 27 homicidios durante el mes de noviembre, con lo que se coloca en tercer lugar en incidencia a nivel estatal, apenas por debajo de Zamora y Uruapan. Este crimen fue reportado sobre la calle Isabela Católica, entre las vialidades Rodolfo Fierros y Nicolás Fernández, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Sin embargo, a su arribo, los hechores habían escapado. Se supo que de igual forma acudieron paramédicos de protección civil municipal, los cuales revisaron al afectado, mismo que presentaba al menos cuatro lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego, momento en que confirmaron su deceso. Fuentes cercanas al caso confirmaron que el finado respondía en vida al nombre de José Ignacio L., alias El Nacho, de 21 años de edad, vecino de la colonia Isabela Católica, quien tras la agresión quedó inerte tirado sobre la banqueta. Finalmente al área acudieron los agentes y peritos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, los cuales se encargaron de efectuar las respectivas averiguaciones.